A partir de este momento, navegaremos en el mundo de la economía social y solidaria. Bienvenidos a Tejiendo Redes. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Tejiendo Redes. Mi nombre es Isabel de la Rosa. Un gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy en esta transmisión. Reciban un cordial saludo de nuestro querido secretario general, Martín Esparza Flores. Igualmente de nuestro compañero Alfredo Tesiderio Rojas, quien es presidente de nuestra cooperativa LF del Centro. Un agradecimiento por el espacio en Radio Smea a nuestro secretario del exterior, Humberto Montes de Ocaluna. También un saludo de nuestro compañero juez de la Comisión Autónoma de Justicia, Modesto Gutiérrez Monasterio. También agradecemos, por supuesto, la colaboración de las comisiones de Economía Social y Solidaria y Educación Cooperativa de nuestra cooperativa LF del Centro. Un saludo del comisionado de Educación Cooperativa, Vicente Acosta Soto. Igualmente agradecemos el apoyo y el gran esfuerzo de nuestros amigos de Radio Smea, en especial a mi querida Nate Vázquez y a Iván Hernández. El trabajo y la gran labor también de nuestra querida Alejandra Acosta, que pues lleva a cabo para traer los contenidos de este programa, sobre todo la edición y la estructuración de este programa. Igualmente, un gran abrazo. Estamos celebrando 15 años de trabajo, de resistencia, de esta labor informativa tan importante que llevan a cabo nuestros amigos de Radio Plantón, quienes nos retransmiten por el 92.3 de FM allá en la ciudad de Oaxaca. En especial, un abrazo muy fuerte a nuestro querido Che, quien es el conductor del programa Revista Laboral y Sindical de la Nueva Central de Trabajadores, y pues que nos retransmiten muy amablemente en cada una de las emisiones de Tejiendo Redes. Un abrazo muy fuerte y pues celebramos con ustedes estos 15 años de trabajo. Mi nombre es Isabel de la Rosa, estamos iniciando Tejiendo Redes. Los invitamos a que se conecten a las redes sociales de nuestro programa y de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Y, por supuesto, estaremos esperando sus comentarios. Por el momento, les cedo la palabra a Raúl Maya y más adelante regreso con ustedes. Quédense, este es Tejiendo Redes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este programa de Tejiendo Redes. Aquí transmitiendo desde el canal de Radio Esme. Precisamente, les mandamos un saludo a los compañeros de Radio Esme, que sin ellos no sería posible esta transmisión. A los compañeros Nate Vázquez, un saludo a nuestro compañero Iván Hernández. También mandamos un saludo a nuestra compañera Alejandra Costa, que siempre está atrás de este proyecto de Tejiendo Redes. A nuestra compañera Laura Cruz, que viene colaborando ya para que también se haga realidad este programa de Radio. Mi nombre es Raúl Maya Martínez, bienvenidos. No se olviden de inscribirnos por las redes sociales, que van a aparecer ahí por la pantalla. Un saludo a la compañera Isabel, que transmite también parte de este programa todos los días viernes. Y, bueno, pues seguimos aquí desde la sana distancia por este tema de la pandemia, que aún así todos los días estamos dándole un seguimiento. Pues, bueno, pero esperemos que ya pronto estemos en casa. Quédense en casa para coadyuvar y nos volvemos a ver pronto. En la nueva normalidad, se dice. Bueno, pues vamos a tener en nuestro segmento informativo Noticias Nacionales e Internacionales del Momento, en nuestra sección En Algún Lugar del Mundo. Seguimos con la participación de los compañeros que llevan su proyecto autogestivo de la mueblería Don Andrés. Bueno, los invitamos a ver el siguiente segmento. No se vaya porque esto es Tejiendo Redes. ¿Sabes? Es que nadie salió a defender el petróleo a las calles. ¿Qué es lo que nos pasa? Yo creo que si tejiéramos la red unidos, sí podríamos cambiar nuestra realidad. Bueno, yo digo, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué? Muy picudo. Ok, cálmate, chamaco. Señores, ¿qué son es este? Señores, el fandanguito. Señores, ¿qué son es este? Señores, el fandanguito. Primera vez que lo oigo. Válgame Dios, qué bonito. La primera vez que lo oigo. Válgame Dios, qué bonito. Señores, ¿qué son es este? Señores, el fandanguito. No te enredes. Continuamos. Segmento informativo. Ya estamos de regreso aquí en Tejiendo Redes en este segmento informativo donde siempre tenemos noticias nacionales e internacionales del mundo de la economía social y solidaria, del cooperativismo y de la autogestión. Bienvenidos nuevamente. No se olvide escribirnos por las redes sociales y ahí estaremos al pendiente de los comentarios. No se olvide que también las noticias que aquí se vierten por este medio en la página de Facebook las va a encontrar para que encuentre ahí las ligas y los lleve a donde estén estas noticias. Bueno, vamos a empezar con una noticia de nuestros amigos de la cooperacha. Siempre les mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Esperemos que se encuentren bien todos. Dice el encabezado. Plan PAN cambia reglas de operación, apoya sueldos y rentas de cooperativas. ¿De qué se trata esta noticia? Buscan evitar cierre de las empresas, cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria cambiando las reglas de operación para que puedan pagar sus rentas o pago de servicios o pago de salarios. De acuerdo con un comunicado, la alcaldesa Patricia Cérez impulsó las modificaciones a dichas reglas de operación para que las personas usuarias de dicho programa social tengan esa alternativa y eviten el cierre de sus proyectos productivos. Pues es una muy buena noticia también siempre la verdad reconocerles a la alcaldía de Tlalpan que vienen fomentando e impulsando el sector social ya desde hace muchos años. Y que aquí se ve ese gran esfuerzo y ese gran reconocimiento se los mandamos y esperemos que sigan apoyándolos para fortalecer, porque esto no termina aquí, aunque acabe el tema de salud, se quedan las secuelas financieras y hay que estar ahí apoyando al sector social. Un saludo a todos ellos y pues adelante. También tenemos una noticia del periódico Municipios del Estado de Puebla, su encabezado dice Esmea tendrá gratis fallas de energía de comercios en Huachinango, Puebla. Pequeños empresarios e integrantes de la minería acordaron que presentarán sus servicios de mantenimiento. En Huachinango, Puebla serán integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas los que atiendan los desperfectos de la red de energía y a las conexiones particulares de pequeños empresarios que enfrenten problemas durante la pandemia de manera gratuita. Un acto solidario de los compañeros de la división de CAXA que van a estar haciendo un gran esfuerzo para apoyar desde su trinchera a todos aquellos pequeños comercios y pequeños empresarios que tienen problemas con la red energética. Bueno, pues les mandamos un saludo y enhorabuena a los compañeros allá y más cuando son del ESMEN nos da mucho orgullo de escuchar este tipo de iniciativas. Hablando de iniciativas del Sindicato Mexicano de Electricistas siempre en solidaridad y más en este tipo de eventos fortuitos por decirlo de alguna forma como la que nos encontramos pues sacó una convocatoria o está convocando a un acto de solidaridad de electricista a electricista que consiste en el acopio de víveres no perecederos, insumos de protección sanitaria como cubrebocas, caretas, guantes, artículos de limpieza recomendados para su uso diario como el jabón o el gel antibacterial. Compañeros activos y jubilados que estén en condiciones de aportar en especie podrán acudir a partir del día lunes 25, a partir del lunes anterior, hacer sus donaciones en nuestros locales sindicales en cada una de nuestras divisiones hermanas. Los compañeros y sus familias que necesiten el apoyo podrán pasar a partir del día jueves 28 de mayo, o sea a partir del día de ayer se abrieron ya las puertas para su ayuda solidaria. Las direcciones sindicales y las sedes son en la división Alameda, carretera Chalma, San Andrés Nicolás Bravo, kilómetro 14.5, municipio de Malinalco. En la división Ciudad de México, avenida Insurgentes 98, colonia Tabacalera, en división Cuernavaca, Poctemo sin número, colonia Amatitlán, Cuernavaca-Morelos, en división El Oro, en la ruleta número 23, El Oro, división Juan Doña, avenida Necaxa sin número, en división Lecharié, kilómetro 32.5 de la autopista México-Querétaro, en división Necaxa, avenida Primero de Mayo sin número, colonia Centro, en división Pachuca, estarán en Pedro María Anaya, número 102, Pachuca, en división San Ildefonso, avenida Trilan, sin número, colonia Vicente Guerrero, división Temazcaltepec, calzada de la planta sin número, Temazcaltepec de González, división de Tepustepec, en la quinta avenida sin número, esquina por la séptima calle, división Toluca, José María Pino Suárez, sur, número 400, Toluca, Deportivo Villacuapa, calzada del hueso, número 381, sección Tulancingo, insurgentes sin número, Estado de México, y sección Tulancingo, Avellana 406, Colombia, El Cerezo. ¿Cuáles son las recomendaciones para los centros de apoyo? Las medidas generales de protección que se llevaron a cabo durante la recepción del centro de acopio son designar un área amplia, limpia para recibir y clasificar el acopio, usar en todo momento tapabocas y guantes, recibir productos no perecederos como productos enlatados, atún, maíz, vegetales, mixtos, zanahorias, salsa de tomate, sopas, garbanzos, entre otros. Productos en cartón o plástico como azúcar, sal, aceite, café, leche en polvo, comida para bebé, avena, harina de maíz, maicena, granos de arroz y frijol, jugos, pastas crudas, cereales, gelatina. Productos de higiene, jabón de tocador, cubrebocas, guantes, mascarillas, alcohol en gel, jabón en polvo o líquido. Es importante que sea una sola persona quien entregue los productos, tratando de mantener la sana distancia, con tapabocas todo el tiempo. Dentro del acopio y en la organización y separación de productos, limpiar los productos previamente y limpiar constantemente en todas las áreas. Evitar tocarse la nariz, los ojos y boca mientras se ocupe guantes. En ninguna circunstancia no se debe tener contacto directo con un donador o un beneficiario. Si quiere encontrar esta información, bueno estarán ahí en la página de Facebook, esta gran labor de electricista, todos los compañeros activos jubilados, que podamos donar algo para nuestros compañeros electricistas que se encuentran en la resistencia y que a falta de ahorita empleo o de la precarización que ha llevado este tema de la pandemia, pues podrán acudir para recibir esta ayuda. Pues bueno, solamente nos queda decir que nos volveremos a ver la próxima semana. Un saludo a todos ustedes, un saludo al Consejo de Administración de la Cooperativa LF del Centro, a todos los compañeros que integran la Cooperativa LF del Centro, a los compañeros agremiados. Espero que estén bien con sus familiares y les mando un gran abrazo. Y bueno, los dejo aquí con nuestra compañera Isabel de la Rosa, que viene con más información. Hasta luego. Esto es Tejiendo Redes. Continuamos con el segmento informativo en Tejiendo Redes y nos vamos al portal web elsaltodiario.com. En este portal nos están compartiendo una columna en donde, un artículo más bien, en donde nos proponen algunas actividades que en este confinamiento podemos apoyar y ser más solidarios con nuestro entorno y con la sociedad que nos rodea. Y bueno, se titula Siete Propósitos para después del confinamiento. Dice, ante la nueva realidad surgida de la crisis del COVID-19, es momento de tomar conciencia de nuestro poder de transformación social. Para lo que te proponemos estos siete propósitos, a los que puedes añadir los tuyos. Y bueno, el primero que ellos proponen es participa o crea redes de apoyo vecinal en tu entorno. El segundo participa en redes de distribución de alimentos más justas. El tercero participa en alternativas de ocio colectivo. El cuarto contribuye a la transición energética, impulsando el autoconsumo colectivo en tu vecindario. El quinto apoya al pequeño comercio. El sexto consume bienes y servicios de la economía social y solidaria. El séptimo y último participa en las movilizaciones frente a la emergencia climática. Y pues bueno, estos son algunos consejos o propósitos que nos aconsejan o nos proponen en este artículo. Sin embargo, pues es en la medida que podamos apoyar y hacer conforme el semáforo sanitario nos los vaya permitiendo. Pues ahorita todavía nos encontramos en situación de emergencia. Sin embargo, si podemos apoyar el comercio justo, es necesario poder apoyar a todos los pequeños negocios o los negocios de nuestros amigos, de nuestros conocidos, para que podamos ayudar en su economía. Basta de seguir enriqueciendo a las grandes transnacionales que ya bastante han tenido de ganancias. Y pues por desgracia ellos tienen de sobra y pues nuestros paisanos no. Entonces aquí se hace esta petición en solidaridad a nuestro entorno, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a la sociedad en sí de apoyarnos unos a otros con este tipo de prácticas. El consumo local, el apoyo a los servicios, a los productos y a las prácticas de la economía social y solidaria. Es lo que nos dicen en este artículo que pueden consultar completito. Cada uno de estos puntos se desglosa de una manera más detallada. Y por supuesto está en el sitio de noticias de Tejiendo Redes en nuestro Facebook. Nos vamos a otra nota. Esta se encuentra en el portal larazón.es, es en España. Y se titula así. Un mercado cooperativo con conciencia medioambiental. Dice, pronto que un cliente hable del súper como mi súper será bastante realista. En otoño abrirá sus puertas la OSA, el primer gran supermercado cooperativo y participativo de Madrid, en el que los clientes son cooperativistas y deciden los productos que descansan en sus lineales. Y pues bueno, hacen la invitación a la apertura de esta tienda que está enfocada en el apoyo y en la comercialización de productos de cooperativas y sobre todo de productores directamente. Es el poder apoyar en esta parte, en esta economía de todos y poder llevar a cabo la apertura de más tiendas de este tipo. La nota completa la pueden encontrar también en el portal de noticias de Tejiendo Redes. Y pues bueno, igual dice, el modelo de supermercado cooperativo y participativo que presenta la OSA introduce una novedad importante al modelo del supermercado convencional. Los socios invierten tres horas cada cuatro semanas en diferentes tareas del supermercado, que es reponer, cobrar, limpiar, preparar el producto, etc. Es parte de la labor que llevan a cabo, que también ellos están adoptando. Son prácticas que también tienen que ver con la autogestión y que ellos mismos saben que es una responsabilidad y que tienen que cumplir para que funcione y para que sea exitoso este proyecto. Entonces pues hablan un poco más a detalle de esta nota que encontrarán en el portal web de Tejiendo Redes. La jornada completa. Por otro lado, nos vamos al portal lajornada.com.mx y bueno, hablando un poco de los gestos y actividades solidarias que se están llevando a cabo, aquí nos informan sobre los vuelos solidarios con los que ha apoyado la aerolínea Interjet. Y bueno, dice así, Interjet concreta con El Salvador vuelo solidario en favor de 180 pasajeros. Y dice, Interjet realizó un vuelo solidario para trasladar a 180 pasajeros en los dos tramos de la ruta que conecta a la Ciudad de México con San Salvador, informó la aerolínea. Dicho viaje sería el más reciente de siete vuelos solidarios que han conectado a México con distintos países como Honduras, El Salvador, Guatemala y Colombia. Y que han asistido a más de 700 pasajeros para regresar a sus países de origen, informó la empresa. Y pues qué bueno, es bueno saber que también hay gestos de este tipo con estas empresas tan grandes. Y pues la nota también la encuentran completa en nuestro portal de Tejiendo Redes en Facebook. Y también tenemos una nota más. Esta se encuentra en el portal web regeneración.mx. Se titula Paisanos rompen récord solidario. Tres mil millones de dólares en remesas. Y dice así. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día 25 de mayo, subrayó el incremento en las remesas enviadas por nuestros compatriotas en Estados Unidos a 10 millones de familias mexicanas. Por ello, optimista, aunque existe desempleo masivo en Estados Unidos. Y es que en marzo se rompió el récord en el envío de remesas de los paisanos, lo que con anterioridad comentó el presidente y hoy reiteró que fueron cuatro mil millones de dólares los que enviaron los paisanos en el mes de marzo. Y en abril fueron tres mil millones de dólares. Entonces, bueno, en esta nota que encuentran completa también en el portal de noticias de Tejiendo Redes en Facebook, pues se manifiesta como esta actitud de celebración por las remesas que llegan. Sin embargo, pues el problema real es la migración. Lo correcto es que no se fueran nuestros paisanos y que se quedaran aquí con sus familias. Que no hubiera esa necesidad de abandonar a sus familias buscando nuevas oportunidades para poder vivir mejor. Es una situación muy triste y pues que lamentablemente aquí no expresan la verdadera problemática. Pero sí, el presidente se alegra de que han entrado más remesas que de un mes a otro, ¿no? Y pues bueno, es triste saber esta situación. Es una nota que, pues por desgracia, no debería de tener esos datos a modo de celebración. Sin embargo, pues así lo está viendo el gobierno. Y pues bueno, ojalá que se tomen medidas para evitar la migración, que fue una también de sus promesas de campaña. El que ya no se fueran, ya no tuvieran que irse ningún mexicano a buscar otras oportunidades en otros países. Y que se iba a estabilizar la economía de nuestro país. Pero pues bueno, esperemos que así sea en un futuro no muy lejano. Y ojalá que se tome más seriedad en estos asuntos. Y pues bueno, los invitamos, ya que estamos con estos temas de migración, a que sigan en Tejiendo Redes. También tenemos a continuación la continuidad de la entrevista que se hace a estos chicos que forman parte de un proyecto autogestivo familiar, que es la mueblería Don Andrés, de muebles sustentables de bambú. Y pues bueno, Elisa, Alejandro e Itzel nos siguen platicando de cómo han vivido esta situación, de los problemas que enfrentan, de los retos que tienen que seguir y vencer para poder salir adelante y cumplir todos los objetivos que ellos tienen para poder vivir con estabilidad y poder tener una mejor economía. Y pues justamente en esta entrevista del día de hoy, hablan un poco de esta situación, de cómo la migración ha afectado también allá en Veracruz a los paisanos. Y pues por desgracia han dejado los oficios, han dejado sus pequeños negocios de mueblerías que habían implementado y que con mucho trabajo lograron abrir. Y pues como no hay apoyo, no hay una buena respuesta y el apoyo entre el pueblo, entre los consumidores y demás, pues entonces deciden irse y abandonan, abandonan sus oficios. Son pocos los que sobreviven y nos platican un poco sobre esto en esta entrevista. Los invitamos a que se queden, a que continúen con Tejiendo Redes y que le den seguimiento a esta parte de la mueblería Don Andrés, que es un proyecto familiar autogestivo que nos habla y nos detalla un poco cómo viven este tipo de experiencias. Esto es allá en Veracruz, en el municipio de Teocelo, y pues ellos nos cuentan más a detalle estas situaciones. Por mi parte, esto es todo. Hasta aquí mi participación. Quédense en Tejiendo Redes, sigan adelante con el contenido y nos escuchamos el próximo viernes. Un abrazo muy fuerte y deseo que estén muy bien ustedes y sus familias. Desenrédate. Regresamos. Mi jefa guisa bien rico. La vecina sabe coser ropa y arreglarla. Don Carlitos le hace a la plomería. ¿Qué? ¿A poco no podemos hacer un negocio con todo eso? Mira mi Mau, no estamos acostumbrados a ser solidarios entre nosotros, pero si tejiéramos redes, todos unidos, otra cosa nos pasaría. No te enredes. Continuamos. En algún lugar del mundo. Bueno, otro de los puntos es que actualmente trabajamos en hacer los muebles, ya sea ergonómicos o actualmente que se compacten para eliminar los problemas de volumen. Otra de las cosas u objetivos que queremos lograr es precisamente que lleguen los grupos de personas para poder mostrarles todo el proceso que conlleva hacer un mueble de bambú o en general puede ser una artesanía. En el momento en que se compra una artesanía, pensar cuántos procesos nos debe de llevar ese pequeño trabajo. Entonces para nosotros es muy importante dar a conocer todo ese esfuerzo que hace la comunidad o las comunidades. Sí, y la comunidad es el primer lugar a nivel nacional que se empezaron a hacerlo, a convivir con el bambú, a trabajar el bambú. De ahí en la República ya hay, ahorita hay un boom del bambú, pero el Monte Blanco fue pionero. No es reconocido como tal. Ahora el gobierno ha entrevistado a ciertas personas, pero hay el maranchismo, hay alguna persona que dijo que le habían enseñado a los chinos, que los chinos vinieron y los chinos les enseñaron. Pero hagan de cuenta que si fuera eso, no una comunidad tan apartada hubiera perdido hacer muebles. Si no hubiera, así no como los chinos están por todas las partes del mundo, ya no pudiéramos vender los muebles de tantos talleres que hubieran hecho los chinos. Ya hubieran dejado chinitas. Es que, bueno, lo que yo siempre le he dicho a ella y le he dicho a las personas que mi papá nos enseñó como a cuestionar, y ese es el punto de cuestionarnos. Si una comunidad tan apartada le enseñaron a los chinos, ¿por qué no van a enseñar en el puerto de Verancruz, en Jalapa, en Puebla, que es muy industrializado, y el gobierno ha sido apoyo para los artesanos, les enseñaron a convivir con el bambú, pero ahí sí les pusieron maestros, no a Monte Blanco. Entonces es un punto como, si les digo, si los chinos están invadiendo a todo el mundo, ¿por qué no las artesanías van a invadir toda la república? Sí, poder lograr o hacer un mueble de bambú implica años de experiencia. No es un curso de unos seis meses donde ya puedas aprender a conllevar todo ese tipo de proceso. Uno de los más complicados es poder doblar una vara de bambú, y de ciertos grosores. Entonces en sí es todo un esfuerzo que conlleva poder lograr o hacer un mueble con bambú. Nosotros somos la segunda generación en nuestra familia. Mi padre fue uno de los iniciadores, comenzó de cero haciendo muebles muy, muy, muy rústicos. Justo les contábamos que él los hacía todos rectos porque los dobleces no tenían esa técnica. Entonces lo que él hacía para sustituir las partes curvas era usar vejucos. Entonces eran como vejucos del campo con partes rectas. Como decía mi hermano, desde que, bueno, al menos nosotras, desde que tenemos uso de razón, comenzamos a aprender su oficio, porque él, de entrada es eso, tenía esa mentalidad de capacitarnos, de aunque fuésemos mujeres, pues a estudiar, a capacitarnos. Y él comenzó con la idea de que podíamos aprender y ahorrar un poco de mano de obra. Con lo que no contaba era precisamente con que nos iba a interesar tanto su oficio. Y bueno, yo le digo mucho a la gente que fue un complemento perfecto porque mi papá como que era muy creativo y volaba y buscaba y todo lo podía hacer. Entonces él era eso su lema, venía el cliente y le decía, oye, es que quiero esto así. Aunque no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer, ya en el proceso se le dije, no, sí se puede. Y nosotros atrás era, no, pero cojo. No, sí se puede, yo lo saco. Entonces, y mi mamá, por el contrario, ella viene de una familia como muy carente de recursos, demasiado. Pero entonces lo que ella veía era que su mamá, como que ella se dedicaba a las ventas de hecho. Vendían, bueno, ¿no? Los productos que había en la región. Productos típicos de la región. Y entonces ella desde muy chicos comenzó a inculcarnos eso, la siembra, que cosechas, la comercialización. O sea, por un lado ya veníamos así como empujadichos a vendes o vendes. Y por el otro lado venía la parte creativa de mi papá. Les decía desde que tiene muchos años nos tocó crecer con él viéndolo sufrir, hacer los muebles. Porque de hecho, luego cuando platicamos, mi hermano nos decía que hay cosas que pues sí ya no recordamos. Hubo una temporada en la que al ser iniciador, este, gobierno le pagaba para que dieran clases en secundarias. En una comunidad. En una clase como, donde te enseñan a trabajar en vez de carpintería. Educación técnica, claro. Algo así. Y aparte en su taller contrató mucha gente. Entonces les empezó a enseñar y hubo un momento en el que tuvo mucho trabajo. Y después estos trabajadores aprendieron y se fueron montando sus propios talleres. Entonces llegó el tiempo en el que no tenía tanto trabajo. Y era justo lo que me decía mi hermano, que él iba a los otros talleres. Y de las obras del bambú, de los otros talleres, porque aparte nosotros éramos un montón como que hay tan poco planífico. De las obras de los otros talleres venía y hacía los muebles. Sí, lo que pasó con los muebles de bambú es que al principio eran tres talleres. Mi papá, bueno, había uno que era de caña vaquera, el mueble más rústico que había. El de mi papá que era de finustaki. Y empezaron los dos, pero una persona que trabajaba con él puso su taller. Entonces ya eran tres talleres. Pero el bambú existía mucho en Huatulco, pero había una colonia de italianos que ellos lo empezaron a cultivar. Como una planta de ornato, que ya les comentamos. Pues era muy invasivo. Entonces la persona que trabajaba con él puso su taller. Pero a esa persona lo que hizo le gustaba como mucho ser afanista o le gustaba dinero o le gustaba ser ventajoso. Entonces lo que hacía, ir a los lugares donde mi papá tenía las matas. Y mi papá lo compraba muy económico porque él quería sacar un recurso, porque había que procesarlo. Entonces el señor le decía, dice, bueno, ¿a quién le vendieron esta plantación de bambú? O los mismos trabajadores, como iban de un lugar a otro, le preguntaban, bueno, ¿y dónde consiguió el bambú el señor? No, lo consiguió en tal parte. Entonces iba a las plantaciones y le decía, bueno, ¿cómo le pagaste esta planta? Dice, no, yo se la di a tanto, se la vendía al señor. Y dice, no, se la regalaron. Yo les voy a dar tanto o les voy a dar una camioneta. Era una planta grande. Entonces les llegaba a dar hasta vehículos por las plantaciones con tal de ganarle a él las plantaciones para que él no pudiera procesar el bambú. Pero lo que él no se puso a pensar es que el bambú iba a ir subiendo de costo. Como si usted lo compra más caro en un lugar, al rato del otro va a quedar más caro. Entonces empezó como una competencia desleal en cuanto que la gente que tenía el bambú lo empezó a dar más caro. Había que traerlo desde Huatusco. Y entonces empezó, empezaron a haber más talleres, empezó a haber más demanda de bambú. Y entonces empezó como a desequilibrarse todo. Y entonces fue el punto donde todo se fue hacia abajo. Entonces mi papá tenía como esa idea también de no ir hasta Huatusco a sembrar bambú. Entonces empezó a traer raíces, empezó a traer plantas, las empezó a regalar. Entonces dice, de que lo vaya a traer a Huatusco mejor regalo unas plantas y que... Pero fue hasta como los 10, 15 años que empezaron a producir las matas de bambú. Hoy en día tenemos infinidad de bambú. Gracias a Dios hoy en día, bueno nosotros, para satisfacer nuestras ideas, tenemos nuestro propio bambú. Tejiendo redes Te esperamos la próxima semana para seguir tejiendo redes y cambiar nuestro entorno. Hasta entonces.